El señor Sánchez Poleman es veterano de guerra de hace 40 años, no de ahora. Y ahora decidió, por insistencia de muchos compañeros nuestros, de que cobre su pensión lo que le corresponde. Él fue concripto médico cuando se incorporó a la Jeta de Malvinas en forma voluntaria y fue destinado, creo que al buque hospital Almirante Irizar. Así que hoy decidió cobrar y es un derecho que él tiene, se le respeta, y con esa pensión que ya está cobrando hizo donaciones para escuelas, creo que la escuela 48, en la cual la va a equipar y otras instalaciones más que va a hacer, porque es un deseo que él tiene. Pero él es veterano de guerra de hace 40 años, no de ahora. Que no haya recibido sus beneficios porque no lo quiso, como muchos veteranos no lo quisieron, y hay todavía varios acá en el país que no lo quieren, él se decidió tomarlo ahora y es un respeto a su decisión que él tiene. Así que en este conveniente están todos los antecedentes, por eso la gobernación, el gobernador medio afirmó su repetido decreto, y con que él tenga un emprendimiento exitoso o no. Para nosotros es un halago de que él haya decidido recibir el beneficio provincial. Ahora bien, desde ciertos sectores se quejan de que hay gente del plan RUPE que no está recibiendo su pensión, ¿cómo toman ustedes esto? Yo no tengo que opinar de otras pensiones, yo opino de la mía, de lo que le corresponde al doctor como veterano de guerra. Así que lo que la RUPE haga, respeto, y lo veo, así que nosotros no tenemos ningún comentario sobre el respeto, y ojalá ellos consigan. Así que, pero yo ya te repito, el doctor Sánchez Polman es veterano de guerra hace 40 años, no es de ahora, y los problemas que tengan o la CTA o la RUPE con respeto a sus beneficios, creo que lo tienen que canalizar por el sistema, por otro sistema, no usándonos a nosotros. Nosotros, el beneficio está hace un montón de tiempo.